Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues el otro día cuando hicimos el vídeo sobre el origen del universo de Fallout os pregunté de si teníais interés por un vídeo sobre los refugios, las bóvedas o bauls. Y en los comentarios me dejáis esta inconstancia de que sí. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Un vídeo hablando de los refugios. Hay que decir antes de nada que no de todos los refugios tenemos registros y además sabemos, como pudimos ver a través de la serie de Prime Video, que estos refugios que se vendieron como un lugar para preservar la civilización, el estilo de vida norteamericano, en realidad muchos de ellos tenían unos intereses turbios y espurios. De hecho, en una discusión entre Cooper y su esposa, él le dice de comprar un apartamento dentro de estos refugios para que ella no tenga que trabajar tanto y ella le dice que gracias a su trabajo tienen una plaza en uno de los refugios buenos. A sabiendas de que tiene que haber refugios del propio Voltec, que estén estudiando las situaciones de los diferentes refugios para llevar a cabo la mejor estrategia de supervivencia una vez abandonen la seguridad de estos refugios. En la propia serie vemos el funcionamiento de los refugios 31, 32 y 33, que forman los tres partes del mismo experimento, un experimento de gestión diseñado por Buzz Haskin, personaje que también conocimos en la serie, en el cual tiene en el refugio 31 criogenizado a los ejecutivos juniors de Voltec para llevar a cabo un experimento de gestión. Que estas personas adiestradas por él mismo vayan sirviendo de supervisores de los refugios 32 y 33 constantemente y esta labor de gestión se lleve a cabo durante muchísimos años hasta obtener una raza de gestores supremos, que es lo que en su cabeza sería lo ideal para el desarrollo del mundo después de este apocalipsis nuclear. De hecho, los refugios 32 y 33, sin ser refugios en los que se lleven a cabo experimentos de estos turbios, que hemos dicho que también se llevan a cabo muchos de estos refugios, son simplemente criaderos de recursos humanos. Son lugares donde tras descongelarse estos ejecutivos juniors encontrarían pareja y se desarrollarían con la función de supervisor de estos refugios. También en la serie de Fallout hemos podido ver el refugio 4, un refugio que inició su ocupación incluso antes del lanzamiento de las bombas. Este refugio se dejó en manos de científicos y a lo largo de la serie descubriremos que estos científicos llevaron a cabo experimentos de ADN, todo tipo de experimentos sin ningún tipo de moral que los detuvieran, no tenían ningún tipo de traba burocrática o moral y esto les llevó a realizar experimentos con ADN, creando a los famosos devoradores y diferentes mutaciones en los moradores del refugio. Pero en el universo Fallout hay refugios en los que se llevaron a cabo incluso peores experimentaciones. Es verdad que hay refugios en los que no había experimentación propiamente dicha, serían los conocidos como grupos de control, pero que tenían una determinada fecha de apertura, a los 20, a los 50, a los 200 años después del estallido de las bombas, y servirían para ver cómo estos moradores del refugio se podían enfrentar al entorno que se encontrarían fuera. Aquí encontraríamos el refugio 8, que se abriría 10 años después de las bombas, el 3, 20 años, el 76, 20 años también, el 15, 50 años también, el 13, que se suponía se iba a abrir 200 años después de la explosión de las bombas, pero que los jugadores de Fallout saben que se tuvo que abrir antes, ya que hubo un problema con un chip de agua y uno de los moradores del refugio tuvo que salir al exterior para buscar uno que lo sustituyera, y los moradores de estos refugios tuvieron diferentes destinos. Igual que los del 3, que en un primer momento tuvieron contacto con la gente del exterior, fueron atacados por un grupo de saqueadores, los cuales acabaron con ellos, los del 8 se desarrollaron y acabaron construyendo ciudad-refugio. Y bueno, antes de entrar con los refugios en los que realmente se llevó a cabo experimentación y demás, hay que hablar de refugio cero. Este era una especie de refugio gubernamental donde se introdujeron las mentes más prodigiosas de su tiempo. Sus cuerpos serían criogenizados y sus cerebros serían conectados a un gran supercomputador para juntos crear las mejores estrategias de supervivencia una vez que se saliera fuera. ¿Pero qué ocurrió? Que parecía que la guerra se había terminado, que no iba a producirse esta guerra nuclear que amenazaba a Estados Unidos, y al final hubo recortes presupuestarios. Por lo que varios sistemas importantes no se incluyeron en este refugio cero. Cuando al final tuvo que utilizarse el refugio, los recortes propiciaron que todo saliera mal, el supercomputador se corrompió y los cerebros de estos genios acabaron dañados. El refugio cero fue finalmente un refugio fallido. Y bueno, vamos a hablar del resto de refugios, de los cuales tenemos más o menos registro. No sabemos en muchos de ellos cuál fue el destino final de los moradores, pero en otros casos sí que tenemos más datos y sabemos qué pasó y cuál fue el trágico destino, en muchos casos, de los moradores de los diferentes refugios. Y vamos a empezar por el refugio 6. En este, con los moradores del mismo, se llevó a cabo una experimentación sobre la radiación. A los moradores del refugio todos los días se les suministraba una pequeña dosis de radiación, para estudiar los efectos de esta radiación sobre los humanos. Los habitantes de este refugio acabaron convirtiéndose en una manada de necrófagos salvajes. Pasamos al refugio 11, que es uno de los más turbios. En ellos se llevó a cabo un experimento social. Cuando se cerró el refugio, se les informó a los moradores que para sobrevivir cada año tendrían que sacrificar a un habitante del refugio. Varios años después de entrar en el refugio, cuando ya solo quedaban 5 supervivientes, estos se negaron a llevar a cabo ningún tipo de sacrificio. Pero ¿qué ocurrió? Que en realidad había programada una cinta. Una cinta que se activaría cuando los moradores se negaran a sacrificar a nadie. Y en esta cinta se les diría que son un ejemplo para todos al no llevar a cabo ningún tipo de sacrificio. Cuando los 5 supervivientes descubren la cruel verdad del refugio, deciden quitarse la vida. Cuatro de ellos al menos. Ya que hay uno que no está de acuerdo con autoeliminarse. Cuando se llega en el juego a este lugar, vemos que hay cuatro cuerpos en el suelo, pero que había cinco supervivientes en el momento final del refugio. Así que es más que probable que este quinto superviviente accediera al yermo y no sabemos qué ocurrió exactamente con él. El refugio 12 era otro refugio donde se estudiaba los efectos de la radiación sobre los humanos. Aquí se programó un fallo en la puerta para que no se sediara y además se introdujo radiación a través del sistema de ventilación. En este caso, los moradores también acabaron convirtiéndose en necrófagos, pero a diferencia de lo ocurrido en el refugio 6, en este caso eran cuerdos y acabaron saliendo del refugio y fundando la ciudad de Necrópolis. En cuanto al refugio 15, estaba diseñado para que sus habitantes permanecieran dentro durante 50 años. Era una población muy heterogénea, religiosa, cultural y étnicamente, pero el refugio se construyó en unas montañas muy inestables, por lo cual hubo un fatídico derrumbe y los moradores tuvieron que abandonar el refugio. Los supervivientes acabaron construyendo la ciudad de Arenas Sombrías, la cual tuvo también un trágico final. Ahora pasaríamos al refugio 17, el cual realmente no sabemos mucho de su función, pero sí sabemos que en un momento dado el ejército mutante acabó asaltándolo. Secuestró a los habitantes del mismo, a los cuales acabó convirtiendo en supermutantes. En cuanto al refugio 19, en él se llevó a cabo también un experimento social. Se dividió en dos secciones, identificadas con los colores azul y rojo, para diferenciarlos. Además, por la noche, a través del sistema de ventilación, se introducían psicotrópicos para crear paranoia en los habitantes del refugio, y que los dos grupos desconfiaran el uno del otro. El refugio 21 es muy conocido por los jugadores del Fallout New Vegas, ya que es un refugio que cuando lo conocemos ha sido convertido en un hotel de lujo. En él se introdujeron ludópatas, y todas las situaciones del mismo refugio se resolvían con juegos de azar. Pero ¿qué ocurrió? Que el supervisor del refugio acabó perdiendo el mismo en una partida de póker contra Robert House, personaje que hemos visto brevemente también en la serie de Fallout de Prime Video. Robert House acabó convirtiendo el refugio en un hotel de lujo. En cuanto al refugio 22, sabemos que los científicos que lo habitaban experimentaban con plantas. Parece que el funcionamiento del refugio fue bueno durante un tiempo, pero en un momento dado algo ocurrió. No hay registros de lo sucedido, pero sabemos de su ubicación y que el refugio está abierto, aunque nadie puede entrar, ya que nadie de los que entran en el refugio 22 vuelve. En cuanto al refugio 27, más que experimentación, lo que ocurrió con este es que se duplicó su capacidad. Entraron 2.000 personas cuando estaba preparado para unas 1.000 personas, así que no había comida ni servicios para todas estas personas, lo que acabó provocando enfermedades y una gran epidemia acabó con este refugio. En el refugio 29, Voltex preparó otro de estos experimentos de lo más siniestro. Quería que solo fueran habitados por niños pequeños. De hecho, a los padres se les envió a otro refugio y aquí dejaron solo a los niños o solo introdujeron padres que tuvieran algún tipo de enfermedad y perecieran pronto. Así que solo había niños pequeños en este refugio. Y además, solo una supercomputadora y robots cuidaron a estos niños. Los niños fueron educados en una cultura primitiva y llegados al momento serían liberados para que reconstruyeran el mundo. Del refugio 34 no nos quedan muchos registros. Sí que sabemos que en él había muchas comodidades, una gran piscina, pero también un gran arsenal. Había muchas armas, por lo que parece que hubo revueltas y parte de los habitantes de este refugio acabaron escapando del mismo. En cuanto al refugio 36, sabemos que el único alimento que había era una especie de sopa, una papilla. Y sus habitantes solo podían consumir esto a lo largo de los años. Esto provocó que la médula ósea de sus habitantes acabara rediruyéndose, se convirtieran en seres débiles y que cuando accedieron al yermo fueran fácilmente eliminados. Del 39 tenemos muy pocos datos. Solo sabemos que hubo el gobierno de una república, pero no sabemos qué ocurrió con él ni con sus habitantes. En cuanto al 42, sabemos que el experimento que llevó aquí a cabo Voltec fue el de dejarlo muy tenuemente iluminado para saber qué efectos tendría esta poquísima iluminación en los moradores del mismo. No sabemos exactamente qué ocurrió con este refugio ni con sus habitantes. Y aquí nos vienen ya una serie de refugios en los que se llevó a cabo experimentación de lo más loca. En el refugio 43 se introdujeron 20 mujeres, 10 hombres y una pantera. No sabemos exactamente qué ocurriría con los habitantes de este refugio. En el refugio 53 todo estaba diseñado para romperse. Querían estudiar cuáles eran los efectos del estrés en los habitantes del refugio cuando todo lo que había en el mismo acababa rompiéndose al poco tiempo. Es verdad que después era reparado, pero todo diseño del refugio estaba programado para estropearse. El refugio 55 y 56 parece que estaban diseñados para el mismo experimento, ya que mientras que en el 55 no se introdujo ningún tipo de entretenimiento, en el 56 solo se introdujeron cintas de un cómico muy malo y la cosa era saber si los que no tenían ningún tipo de entretenimiento durarían incluso más que los que tenían este entretenimiento que realmente no tenía ningún tipo de gracia. En el refugio 68 se introdujeron 999 hombres y una sola mujer. No sabemos la motivación que llevó a esto a Voltec. Y en el refugio 69 se hizo exactamente lo contrario. Se introdujeron 999 mujeres y un solo hombre. El refugio 70 estaba situado en Utah y en él se introdujeron fundamentalmente mormones. Y los expendedores de ropas y pitboys se diseñaron para romperse a los seis meses. Por lo cual la falta de ropa unido a la religión mormona provocó que hubiera una grandísima de registro de este refugio. Aunque realmente tampoco sabemos exactamente qué acabó sucediendo con él. En el refugio 74 Voltec solo introdujo a una familia. Era un refugio bastante más pequeño que los demás y querían saber qué pasaría al introducir solamente una familia en el mismo. Este estudio no se pudo realizar ya que finalmente este refugio fue asaltado por saqueadores y eliminaron a los habitantes. En el refugio 75 introdujeron solo niños para ser adiestrados allí como supersoldados y que obedecieran órdenes sin resistar. En el refugio 77 se llevó a cabo uno de los experimentos más crueles ya que dejaron a una sola persona dentro. Querían saber las consecuencias que podría tener el aislamiento y la soledad durante años. Aquí introdujeron a un solo tipo que al año descubrió unas marionetas y de hecho acabó hablando y manteniendo conversaciones con una manigrita de un ball boy. De este tipo sabemos que finalmente acabó saliendo del refugio. Incluso llegó a domesticar una hormiga y pudo sobrevivir en el yermo. En el refugio 81 se iba a investigar una cura para todas las enfermedades. De hecho el refugio estaba dividido en dos partes. Uno en la que formaría el refugio principal donde estarían los moradores y una segunda parte que serían unos laboratorios donde se llevaran a cabo todas las pruebas. De hecho los moradores del refugio iban a servir de sujetos de prueba. Pero ¿qué ocurre? Que el supervisor en el último momento cuando iban a empezar a extender enfermedades por el refugio para después curarla e intentar buscar esta cura le vino una crisis de conciencia y decidió dejar separado el refugio de los laboratorios. Por lo que el refugio 81 pudo desarrollarse por su cuenta. En el refugio 87 se llevaron a cabo experimentos con el virus de evolución forzada. Querían crear humanos adaptados al mundo postnuclear. Pero los experimentos no salían bien. Los humanos acaban convirtiéndose en mutantes con un incremento de la fuerza física pero reducción de la inteligencia y al final la medida de seguridad que tenía este refugio no pudieron soportar la fuerza de estos supermutantes que acabaron haciéndose con el control. Además estos supermutantes tenían un alto sentimiento de conservación y al ser estériles por las pruebas que se les habían hecho se dedicaron a secuestrar personas, llevarlos a este laboratorio y convertirlos en supermutantes. No querían que su especie terminara. En el refugio 92 solo se introdujeron grandes músicos y fueron expuestos todo el tiempo a un ruido blanco. Querían inducir a la violencia entre los moradores algo que parece ser que consiguieron y estos músicos acabaron eliminándose unos a los otros. En el refugio 95 llevaron a cabo otro de estos turbios experimentos de Voltec. Introdujeron solo a drogadictos, sin ningún tipo de droga. Con cursos para desintoxicarse. Consiguieron, tras 5 años en el refugio, limpiar sus cuerpos. Pero qué ocurre, que tras estos 5 años les indicaron que en el refugio existía un almacén con todo tipo de drogas. Lo que causó que rápidamente muchos volvieran a sus malos hábitos y muchos acabaron unos con otros. Llegamos al famoso refugio 52, sobre todo para los jugadores de Fallout 3, el cual realmente su objetivo era no abrirse nunca. Llegaban transmisiones de radio diciendo lo mal que estaba al exterior y la intención de Voltec con este refugio era que nunca se abriera y que los habitantes siguieran desarrollándose en el mismo indefinidamente. Como sabemos, este refugio acabó abriéndose y de hecho nuestro protagonista de Fallout 3 sale de este refugio. En el refugio 106, Voltec llevó a cabo la experimentación con psicotrópicos y a través del sistema de ventilación se introducían psicotrópicos en el refugio y parece ser que los habitantes del mismo acabaron eliminándose todos unos a los otros. De hecho, si visitamos este refugio, aún hoy en día el sistema de ventilación sigue introduciendo estos psicotrópicos en el refugio. En el refugio 108 querían experimentar con la clonación. De hecho, el supervisor de este refugio iba a perecer a los 40 meses de entrar en el mismo. Así que se inició con la experimentación de la clonación, pero ¿qué ocurre? Que parece ser que cada clon que se hacía era aún más violento que el anterior. Tras 53 clonaciones de Gery, parece que los habitantes del refugio decidieron eliminar a todos los clones ya que eran bastante violentos y no sabían qué hacer con ellos. Cuando visitamos este refugio, observamos que solo hay Gery en el refugio. Así que ya sabemos quién ganó esta lucha entre los moradores del refugio y los clones de Gery. En el refugio 111 parece que la intención era la de criogenizar durante largo tiempo a los habitantes del mismo. Pero ¿qué ocurre? Que tenía que haber unas personas que controlaran que todo iba bien y en un momento dado decidieron marcharse y abandonar el lugar. En el refugio 112 se hizo algo parecido. Aquí los habitantes del mismo acababan dentro de una simulación virtual. En un principio este limbo, este limbo virtual en el que se introducía a los habitantes del refugio, era un lugar tranquilo y acomodado. Pero esto acabara volviéndose bastante más turbio con el paso del tiempo. Estos últimos refugios parece que tienen bastante que ver con otra de las políticas de Voltech que quería llevar a cabo la exploración espacial. En cuanto al refugio 114, sabemos que también querían llevar a cabo en el mismo un experimento social, introducir personas pobres con personas muy ricas y además situar al frente del mismo a un inepto. Pero parece que al final no se llevó a cabo esta experimentación y sí que se llevó a cabo una experimentación de insertar los cerebros humanos en robots en búsqueda de la inmortalidad. Algo parecido a lo que hemos visto con Bad Asking en la serie de televisión. extraer estos cerebros de las personas e insertarlos en robots en búsqueda de que su vida fuese inmortal. Y con esto creo que acabamos con todos los refugios conocidos de Voltech. Si me he dejado algunos, si tenéis constancia de alguno más, dejádmelo en los comentarios. Y la verdad que aunque no tengamos claro cuál puede ser, sabemos con certeza que los altos cargos de Voltech tenían reservados varios refugios para ello. Y por lo visto en la serie de televisión, Cooper está buscándolo. Cooper está buscando este refugio en el que se encuentren su mujer y su hija. He escuchado a algunos teorizar con que pudiesen estar en el refugio 31, pero el refugio 31 era más el experimento del propio Atkins. Así que supuestamente no iban a estar ahí. Estarían en un refugio donde no se lleve a cabo ningún tipo de experimentación. Un refugio bueno, como vimos en esta discusión entre Cooper y su esposa. No sé, gente, ¿qué os ha parecido el vídeo? Dejádmelo en los comentarios. Si queréis que hagamos un vídeo con los easter eggs, detalles y demás de la serie, dejádmelo en los comentarios. Y nada, ya sabéis que si queréis echar una manilla al canal, pues dejad vuestro like para que el algoritmo entienda que el vídeo os ha gustado. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y nada, nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!